A Redoblar, un programa de la Agrupación Nacional Populismo K, con Emanuel Luján, Viviana Otero, María Paz y Alí Bruchud. Los martes de 19 a 21, buscamos la unidad popular y defendemos la soberanía nacional. A Redoblar, a Redoblar, a Redoblar, a Redoblar, muchachos esta noche. Los martes de 19 a 21, vamos a Redoblar.